La Cachimba por El Iluminado Consulta El próximo miércoles 15 de enero, la Secretaría de Educación Pública lanzará la convocatoria para realizar la consulta nacional para un nuevo modelo educativo, que estará abierta para que participen maestros, alumnos, padres de familia, especialistas y legisladores, entre otros, para conocer sus propuestas. Esta consulta se desarrollará durante cuatro meses, de tal manera que las conclusiones se puedan aplicar en el ciclo escolar 2015-2016. Ojalá y de verdad se tomen en cuenta las participaciones. Equidad Va en serio que para los próximos procesos electorales de carácter federal, el PRI propondrá a mujeres para el 50% de los cargos, a fin de garantizar la equidad de género. Aunque algunos no están de acuerdo, porque faltan más mujeres que sean competitivas en las elecciones. Trapos sucios Con la pelea interna que traen los panistas, nuevamente, el próximo sábado 18 realizarán su Consejo Político Nacional para dar a conocer los lineamientos para la elección de su próximo presidente o presidenta del CEN. Y también se dará a conocer la integración de la comisión organizadora de su proceso interno. Prioridad Durante este cuarto año de gobierno de la administración que encabeza el gobernador Jorge Herrera Caldera, se caracterizará por una intensa promoción, sobre todo en el extranjero, de las ventajas competitivas que tiene Durango con su nueva infraestructura de comunicaciones y servicios, promoción principalmente dirigida a grandes mercados como China. Trabajo El presente año no es electoral, lo cual permite que las actividades de gobierno se desarrollen con menos presiones políticas, lo cual será distinto en 2015 y en 2016, cuando habrá procesos federal y estatal. Sin embargo, no faltará quien o quienes intensifiquen actividades con la intención de ser tomados en cuenta, lo cual desde luego no abona a optimizar el tiempo y alcanzar mejores objetivos como la generación de empleos. Pensar o actuar en función de la actividad política haría descuidar tareas de gobierno. Instalaciones Finalmente se resolvió la nueva ubicación para las instalaciones centrales del DIF estatal. De las varias ubicaciones posibles, se determinó que quede en un espacio del Parque Guadiana, entre donde se ubica la Conafor y cerca del Lago de la China y del Ojo de Agua. Al estar ahí, el DIF tendrá a su alcance todo el parque, canchas, jardines y demás espacios donde realizar sus actividades en condiciones de seguridad y fácil acceso. Finalmente se despegue la cuenta la clara de acá, el DIF. La Cripe G. La Cripe G. El Differente La Cripe G. Gracias por ver el video.